Estamos realizando lo que es la inspección de los vehículos que se realizan en conjunto con la Policía Boliviana y con las Fuerzas Armadas para lo que es el control de la circulación masiva. Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde solamente están permitidos los vehículos que puedan circular. Los operativos continúan. Tenemos distintos puntos estratégicos que se han definido en distintas reuniones. Son 18 puntos de control que tenemos y con alrededor de 1000 efectivos distribuidos en cada punto.